Muchachos, seguimos acá haciendo la UAB por nuestra cuenta. Sin apoyo ni un coche de su madre. Por eso, la única UAB que podemos seguir sintiendo es... Esas ganas de transmitir. Pelado empezó a hablar de todo esto que después fue el estallido social. Uno va presidiendo y va adquiriendo otras cosas también. Pero es parte del camino y no va a perder de nada. Hay verdad todavía ahí, hay honestidad ahí. Un mal necesario. Yo te corro pesado. Un piño de weones así, bueno y muy cano. Un arma, una vía de expresión política. Yo creo que la esencia básicamente está en la unión que tenemos como amigos y seguir creyendo en lo que siempre creímos. Eso es nuestro pan rock de pesca de sabor. No. No.